Luis Fernando Begué. Luis Fernando, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un saludo muy especial para todos. ¿Te hables el apellido Begué? Bueno, es catalán. Mis abuelos vinieron al principio del siglo XX aquí a Medellín, desde España. Eran músicos, eran violinistas y violonchelistas, mi abuela. Y bueno, aquí nos quedamos todos. Y aquí se quedaron haciendo música y política. Vamos a hacer la primera pregunta alrededor de la política y esta es, usted es precandidato a la alcaldía de Medellín. Pero ya hemos notado aquí que hay dos maneras de posicionarse para candidato a esa alcaldía, por medio de un partido político y también por medio de firmas. ¿Cuál es su caso? Sí, es por... mi caso ni siquiera está ahí. Bueno, es el centro democrático, pero nosotros no vamos ni por firmas y estamos haciendo un proceso de precandidatura. Somos seis precandidatos, estamos haciendo una encuesta Interna, pero están haciendo promoción, digamos, para ver cuál jala más. Exacto. Este fin de semana estamos en encuesta y el próximo viernes tenemos ya los resultados. Como somos seis precandidatos, los tres últimos salen y seguimos los tres que quedan. Ah, es como un reinado. Como un reinado. Haga de cuenta, muy bien. Luis Fernando, confieso, no te conocía, no te conocía, te estoy conociendo hoy. ¿Qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu recorrido en la ciudad? Hombre, he hecho muchas cosas, básicamente... Pero muy calladito, ¿o qué? Pues digamos que sí, pero mira, yo fui deportista, fui voleibolista de Selección Antioquia, Selección Colombia, representé al país en muchas cosas y me convertí en dirigente deportivo. Sí. ¿Qué deporte practicaba? Volibol. Volibol. Pensaría uno que baloncesto, ¿cuánto me dices? 1.90. ¿Y por qué no baloncesto? Pues hombre, me gustó el volibol y a mí el volibol se necesitan ponernos más grandes o igual que en el baloncesto. Tuviste experiencia hasta en el Mundial de Brasil, ¿verdad? Sí, estuve en un campeonato mundial de Brasil, quedamos octavos en el mundo, es una cosa muy importante en esa época, ¿no? Bueno, especialista en economía, también ex deportista, ¿qué hace una persona con esa trayectoria de gerencias y en fin, en la política? ¿Cómo decides meterte en la política? Pues mira, yo básicamente he sido empresario, he sido empresario del sector textil, he manejado, he tenido unas empresas de estampación de telas, pero paralelo a eso era dirigente deportivo, presidente de la liga de voleibol, en fin, y como el deporte es tan pobre o era tan pobre y tan mal. No, es, vean los boxeadores, vean los boxeadores, vean ayer escuchaba la noticia de unos que se van a ir para un Mundial en Inglaterra y no los dejan ir porque no hay presupuesto, no, sigue siendo... El deporte... Eso, rugby acuático, sí. El deporte aquí es muy complicado, entonces, como era presidente de la liga y todo, me fui metiendo ahí como con los políticos para que me ayudaran y toda la cosa, y terminé yo ayudándole a ella. Terminó siendo al contrario. Entonces, hace unos años, hace como cuatro o cinco años, vendí mis empresas por muchas condiciones y me puse a ayudar al presidente Uribe a formar su partido político, el Centro Democrático. Entonces, yo fui él, como no estaba trabajando, fui el gerente de la campaña de las firmas, hicimos entonces el partido se formó ahí, ya empezó, como partido fui entonces el gerente de la campaña de la Cámara de Representantes. Sí. Como precandidato a la alcaldía de Medellín, ¿cuál es el tema que usted, el tema social que usted piensa al que más atención se le debería prestar en este momento? Mira, es que en Medellín todo el mundo habla de la seguridad y la seguridad y la seguridad y la seguridad. La seguridad, obviamente, hay que tratarla y hay que resolverla, pero no solo se resuelve la seguridad con violencia, ni con solo policía y ejército. La ciudad tiene demasiados problemas. Tenemos muchos problemas de pobreza, de empleo, de salud, de movilidad, de medio ambiente, en fin, tenemos infinidad de problemas. Entonces, yo diría que el tema de seguridad se resuelve atendiendo la parte social. Y la parte social tiene tantos frentes que necesita un trabajo muy integral en todos estos próximos cuatro años. ¿Cuántas secretarías tiene a su disposición, digamos, el municipio? ¿Cuántas secretarías son? Como 16. Y cada ratico sale una nueva. Seguramente vamos a tener otra muy pronto. Pues, hombre, yo realmente quiero tener un par de secretarías muy importantes nuevas y son la Secretaría de Agricultura. Uno pensaría que Medellín no es la Secretaría de Agricultura, ¿qué es eso? Pero imagínese que Medellín tiene el 70% del área rural en todos los corregimientos y en los corregimientos hay más de 80 mil pelados que no tienen trabajo ni nada. Entonces, yo pienso ser una Secretaría de Agricultura para educarlos en piscicultura, en agricultura, en silvicultura, en ecoturismo. Oiga, estamos volviendo, estamos, estamos, nos estamos dando cuenta que hay temas en los que debemos retroceder. Miren las bolsas, miren las bolsas de plástico que se están acabando, se van a acabar, tantas cosas que nos estamos dando cuenta que hicimos mal y que nos va a tocar, miren, volver a sembrar, volver a poner a los pelados a trabajar en el campo y mientras estudian y se capacitan, pero que también hagan su aporte y que la gente tenga la posibilidad inclusive de sembrar los productos básicos. Claro, claro, y todo el mundo habla pues de la cuarta revolución industrial y la tecnología, pero entonces ¿qué vamos a comer? Pues tenemos que comer y realmente hay que, y hay una cosa muy importante, imagínense que a Medellín, los alimentos que llegan a Medellín, solamente el 27% son cultivados en Antioquia, el resto viene de Antioquia. El tema del empleo, de educar a los muchachos. Venga, ¿y cuál era la otra secretaría? Ah, yo quiero hacer una secretaría de comercio exterior. Ah, bueno, eso tremendo. O sea, quedó olido con el tema de las telas y de la... No, 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 las telas eso es una maravilla, pero tenemos que traer capital extranjero, Medellín, Medellín era, nosotros nos presiábamos decir que era la ciudad industrial de Colombia y ya no somos, ya debíamos tener unas 50 empresas cada mil habitantes, o sea, debíamos tener en Medellín unas 125 mil empresas y no las tenemos. No las tenemos. Y si las tuviéramos, entonces tendríamos la gente ocupada y habría empleo y habría todas las cosas. Desde su preparación y también desde su experiencia como empresario, como dirigente deportivo, desde ese punto de vista, ¿cómo cree usted que le puede ayudar a Medellín desde una alcaldía? Bueno, mira, yo estoy... Bueno, tengo que decir esto, los últimos tres o cuatro periodos de alcaldía me parece que han sido muy light. Muy tropicales. Mucho alcalde y muy poquita alcaldía. Mucho Facebook, mucho Instagram, muchas redes, muchas cosas y seguimos con los problemas. Yo realmente ya soy una persona madura, he trabajado muchos años, he montado empresas, he dirigido deportistas, he representado al país, tengo la suficiente experiencia y eso es lo que quiero proponer. Una persona con experiencia, con habilidades gerenciales, con conocimiento y con madurez suficiente para manejar esta ciudad que no es tan fácil. Bueno, hablemos un temita delicado. El doctor Uribe, el Centro Democrático tiene sus seguidores y sus detractores y hay gente que dice que Uribe ya cumplió un ciclo y que se vaya a descansar y a jugar con sus nietos y a montar a caballo y a toparse sus aguardienticos. Si es bueno ser precandidato de un partido que tiene tantos cuestionamientos a través de su cabeza y de su líder. Pues yo estoy en ese partido y lo defiendo a morir y tenemos muchos cuestionamientos, pero también tenemos muchos adeptos. O sea, digamos que medio país nos quiere y medio país no nos quiere. Bueno, hay que ir trayendo gente. Hay que jugar con los que nos quieren y convencer a los que no nos quieren. Y trayendo a los que no nos quieren. Pero bueno, eso es típico de la política. Sí, eso polariza. Eso siempre va a suceder. ¿Cuál sería el primer proyecto que usted propondría o que empezaría a desarrollar al llegar a la Alcaldía de Medellín? ¿Con qué arranca? De todas las inconvenientes y dificultades que nos ha contado que tiene Medellín. Pues es que hay muchos, pero mire, hay una cosa muy importante. En Medellín cada año salen 28 mil bachilleres a la calle. Sí. Y hay oferta educativa para el 52% de ellos. O sea, para unos, digamos que 14 mil, 15 mil bachilleres. Y más del 50% deserta. Sí. Y de los que entran a estudiar hay una deserción muy grande. Y el problema, haciendo un paréntesis, los que desertan, eso se vuelve un problema gravísimo porque ellos nunca quieren volver a estudiar y no encuentran empleo y toda la cosa. Yo pienso que lo que quisiera hacer rápidamente es encontrar trabajo, trabajo y educación para todos estos jóvenes que tenemos en Medellín a ver si los... ¿La opción podría ser un grado más? ¿Grado 12, por ejemplo? No, o un grado menos. No, mira, antes se está tratando de hacer que el semestre cero, que sea en grado 11... ¿En 11? En 11, para que el pelado ya tenga unas habilidades técnicas o algo y pueda salir... Como hablaban del bachillerato técnico en una época. No, Carolina, y no me mire raro, hay muchas propuestas por reducir el bachillerato. Dicen que estudiamos mucho, entramos muy tarde a la vida laboral y dejamos de ser productivos muy rápido. A los 40 años uno ya no le sirve a nadie. Dígame qué niño de 16 años, que es en teoría donde uno se gradúa en Colombia del colegio, sabe qué quiere estudiar, qué es la actividad además que va a realizar el resto de su vida. A los 16 años tienes tú la suficiente madurez psicológica para decidir qué vas a hacer el resto de la vida. Pero no, por eso el bachillerato hay que irlo orientando a eso, así uno vaya descubriendo cuáles son las capacidades, digamos cuáles son los gustos. Claro, hay que irle dando en el bachillerato esa orientación. Yo me voy con Carolina, pues en el tema, o sea... No, no, a todos se han ido con Carolina, conmigo no se han ido. Tranquilo, no se han ido a nadie. No hay ningún problema. No, pero mire, la educación básica es hasta noveno, puedes decir, ¿cierto? Sí, sí. Y décimo y once, la idea es como tecnificarla un poco más para que los pelados cuando terminen bachillerato ya sepan algo técnico. Si no encuentran que estudiar, si no hay cupo, si no hay cosa, pues por lo menos que puedan trabajar y ayudarles en emprendimientos, en cosas, ¿cierto? Para ver si se los quitamos a la delincuencia. Vea, eso le iba a decir, es para... No, es que en este tema, es que la alcaldía de Medellín es como los equipos de fútbol. Todos lo saben manejar, menos el que está ahí. Eso es lo que dice la gente. Si yo fuera el alcalde de Medellín, yo haría las cosas totalmente diferentes a como la está haciendo el alcalde en este momento, porque lo que pasa es que... Joaquín, a la alcaldía de Medellín. No, lo que pasa es que siéntese ahí para que vea las dificultades. Mire, yo lo he dicho en medios de publicación y sin ofender, el alcalde es el mayordomo de una finca. Simplemente que uno no sabe si cuando llega a la finca empieza a llover, se le muere el ganado, se le meten los bandidos. Pues, es que uno lo único que hace es tener una responsabilidad grandísima con una cantidad de habitantes que uno no sabe. Uno no sabe cuándo los grupos al margen de la ley se van a disparar, uno no sabe cuándo los robos, uno no sabe cuándo el clima va a empezar a llover como locos y acabar con una cantidad de inconvenientes. No, es muy complicado. Yo lo he dicho, aspirar a cargos públicos en Colombia es de héroes, es de valientes, es de valientes. Pero bueno, hay valientes y se le miden y quieren llegar allá. Hay gente que se le mide a eso. Así como tú, un valiente como el que tenemos ahí sentado. Bueno, y el gremio de los deportistas, me imagino que lo tenés muy hablado. Sí, claro. Yo además fui gerente de Indeportes Antioquia hace unos años y pues he manejado todo ese tema, he estado en Federación Colombiana, he estado en Juegos Olímpicos, en fin. El gremio deportivo es un gremio también, o sea, es gente muy querida, pero los políticos no le paran bolas porque dicen que el deporte no da votos. Pero sí da buenos ciudadanos. Pero da buenos y educa y da buenos ciudadanos. Y la imagen y los émulos para los niños y toda la cosa. Yo siempre he pensado y sigo pensando que a través del deporte es que se construye todo el tejido social. ¿Todavía pertenece usted a la junta directiva de EPM? No, no, yo fui de la junta directiva de EPM como seis años, hace ya unos añitos, cuando EPM todavía era pues digamos más parroquial. Sí, sí. Eran seis subgerentes, el gerente y... Era más manejable. Digamos, estaba empezando a ganar mucho dinero y como la regulación aquí en el país dice que EPM no puede tener más del 25% de la energía. Entonces le tocó, con todo ese dinero que tenía, le tocó pues también salir a buscar negocios en el exterior y todo y se volvió una multinacional. ¿Se fueron hasta para Chile? ¿A todas partes? Ahí en Chile, ahí en Panamá, ahí en Centroamérica y le ha tocado pues invertir y todo. EPM es una empresa muy querida, muy sólida. Medellín vive de ella. Medellín recibe muchísimo dinero de EPM y hay que abrazarla y apoyarla en toda esta situación que ha vivido pues con Hidro y Tango, que va a salir adelante. Claro, ayer estuvieron en Casa de Máquinas, de hecho el director de nuestro noticiero nos tiene informe. Bueno, hablemos un poquito de su vida privada, casado, separado, a hijos, ¿qué opina la familia que se esté metiendo en este cuento? Hombre, yo soy casado. ¿Te demoró mucho en responderle cuentos? No, mentira. Que la esposa está viendo este programa. No, para nada. Mi esposa también es ingeniera química como yo, nos conocimos en la universidad, nos casamos, llevo como 31 años de casado, tengo tres hijas, las dos primeras fueron gemelas, son una belleza, ya están muy grandes. Ah no, si pudo manejar gemelas puede manejar el municipio. Sí, eso es un chicharrón, porque ahí el papá no se puede hacer el loco, yo me tenía que levantar a las tres de la mañana a darle tetero a la una, mientras la mamá alimenta a la otra y en cambio. ¿Piensa usted que en la vida política eso es importante? Es decir, por ahí dicen que siempre detrás de cada gran hombre hay una gran mujer y que cada líder en verdad es detrás de una mujer que está viviendo. Ahora ya no se puede decir detrás, hay que decir al lado. ¿Al lado? Claro, ya, ya, ¿cómo que detrás? Yo no estoy detrás de nadie. Ya no estoy detrás, ya estoy al lado del hombre. Es muy común denominador, ¿piensa usted que eso realmente es importante y que la persona que esté de pareja de los líderes políticos que tenemos influye también en la toma de decisiones de la sociedad? Claro que sí, importantísimo. Mi esposa, además que es una brillante profesional y además el tema de la mujer que está tan en boga. Hombre, yo tengo seis hermanas mujeres, tengo tres hijas, la esposa, la suegra, o sea, vivo en medio de la suegra. Entonces realmente es muy importante tener una familia, estar constituido como tal, vivir la unión familiar, poder conversar todo el día. ¿Tiene hasta mujeres en la competencia de la alcaldía? También. También hay mujeres por ahí. Venga, de los candidatos, ¿cuáles conoce? ¿Con cuáles ha tenido la oportunidad de conversar? ¿Conocía de antes de los precandidatos a la alcaldía? Ah, no, a todos. ¿A todos? Sí, realmente. Y son unas personas muy especiales todos, cada uno con sus condiciones. Ana Cristina, Alfredo Ramos, Nicolás Duque, Jaime Mejía, estuvo Álvaro López que se retiró hace... éramos seis, quedamos cinco. Todos son unos, digamos, más jóvenes, unos buenos prospectos en la política y dentro del Centro Democrático. Y... Y dentro de la política del partido, ahí lo que hay es, quedó aquel, lo apoyamos. Ahí no hay otra forma, es decir... Sí, sí. Digamos, la primera conversación que tuvimos cuando nos presentamos como precandidatos fue esa. Vamos a hacer una campaña limpia, vamos a ser amigable, el que gane lo vamos a acompañar, vamos a hacer esto transparente. Porque además el Centro Democrático tiene que dar ejemplo. Claro, sí. Bueno, muy bien. El tema del día hoy es, ¿se ha quedado dormido alguna vez en el trabajo? ¿En alguna de sus épocas laborales? Yo creo que sí. Con que no se quede dormido en la administración de Medellín, si llega a ganar, es suficiente. Pues, he trabajado hace muchos años y todo, y yo realmente, pues, siempre trabajé independiente, siempre creé, fue empresas mías, y cuando uno trabaja independiente, trabaja mucho, mucho, mucho. No tiene horario. No, el independiente, a la gente dice, independiente, no tenés jefe. Y uno le dice, no, por el contrario, tengo mil jefes porque cada cliente lo tengo que tratar con toda la prioridad y... Cada cliente es mi jefe. Bueno, este cuento que le voy a echar no es que me haya quedado dormido en el trabajo, pero inicialmente, la primera empresa que monté, que se llamaba Estampamos, era de estampación de tela, y eso era, teníamos, trabajábamos 24 horas al día, pues, turnos de 8 horas, los trabajadores y todo. Entonces, yo, éramos mi hermano y yo, y yo, él era mayor y yo era el menor y yo era, pues, él era el gerente y yo era el bovito, pues, digamos, el que estaba aprendiendo. Sí, sí, sí. A usted le tocaba el turno de noche. A usted me tocaba por la noche. A usted me tocaba por la noche y, pues, había un sofacito en la oficina y yo siempre me pegaba a mis dormiditas ahí. Claro, había que descansar. Luis Fernando Begué, precandidato a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático. Hablamos, bueno, gracias por estar acá, gracias por mostrar como la faceta no solo de las expectativas como candidato, sino el día a día, la vida, la familia, la misma amistad que se está manejando al interior del partido. Mucha suerte, muchos éxitos y que gane el mejor. Aquí no hay nada más que hacer porque es el futuro de la ciudad el que está ahí en juego. No, muchas gracias a ustedes, muy agradable la conversación y sí, que gane el mejor, ojalá sea yo. Bueno, muy bien, vamos a mensajes comerciales, ya regresamos. Papá, antes de mensajes comerciales, mostramos la caricatura. Claro. Casi que no me he alcanzado el formato. El tiempo. Para dibujar, no, el papel. ¿El papel? ¿Para la nariz o qué? No, por la altura, por la noventa. Está por encima de los árboles incluso. Bueno, muy bien, la caricatura entonces del precandidato a la Alcaldía de Medellín. Muchas gracias, Alejandro. Ahora sí, ya regresamos a tu punto de encuentro. Gracias.